A nivel nacional se le pide a todo el público que por favor permanezca en casa, pero ¿cómo podría usted prepararse en cuanto a comida y medicamentos? Bueno, pues Valeria Aponte habló con expertos sobre esto y aquí nos tiene algunas recomendaciones que puede seguir antes de salir de su hogar. Se trata de planificación y comprar lo esencial. A muchos nos ha ocurrido que vamos al mercado y no hay lo que necesitamos. Es algo frustrante, lo sé pues porque me ha sucedido. Incluso por la preocupación mis padres me enviaron una encomienda con productos esenciales durante esta crisis como lo son las máscaras, desinfectantes, guantes, medicamentos, la vitamina C. Incluso hoy hablé con mi padre, un farmacéutico, quien sabe cómo uno se debe preparar para permanecer en casa. Gracias, Feliciano. Buenas tardes. ¿Qué puedo ayudar en el recetario? Un farmacéutico, una de las personas que durante esta crisis es su mejor amigo. Los farmacéuticos los podemos orientar qué debe hacer correctamente y esa es nuestra función. ¿Qué es lo que las personas deben de tener en su casa en cuanto a medicamentos durante esta crisis? Lo más que nosotros estamos recomendando a las personas para que tengan en sus casas son suplementos para aumentar su sistema inmunológico. Quiere decir, vitamina C, C y lequinasia, que son suplementos que aumentan su sistema inmunológico. Además de comprar los medicamentos que usted necesite en su diario vivir, se recomienda que compre acetaminofén y un jarabe para la tos. Muy importante, revisar la fecha de expiración. El licenciado Aponte dice que debe llevarse suficiente para un mes o mes y medio. Les urge que no compren grandes cantidades si no es necesario. Si usted ve que en la góndola quedan cuatro o cinco, no se lleve los cuatro o cinco, porque tal vez la persona que viene detrás de usted es una persona de alto riesgo, un envejeciente, que necesita más ese producto, que usted comparta lo que tiene. Similar mensaje están dando expertos en cuanto a lo que compras en los supermercados. Buy a week's worth of groceries for a week's worth of consumption. El gobernador de Arizona dice que compren para una semana. La nutricionista Elba Hocker recomienda crear un plan antes de salir al mercado. ¿Qué son las comidas que se van a planear para el desayuno, mediodía y la cena? Para toda la semana de lunes a domingo. Y de allí hacer una lista de esos ingredientes que se van a necesitar. En dicha lista ponga otras alternativas por si no queda del producto que buscaba. Si uno va a hacer unos tacos, ¿verdad? De pollo y con un vegetal al lado, como calabacitas. Este es muy importante, pues no hay tortillas. Ok, bueno, voy a agarrar unos chips, unas tostadas. Asegúrese que compre comida que no se expire pronto, como lo es la comida enlatada. También muy importante llevarse vegetales, frutas. Si lo van a comprar fresco, recuerden que hay algunas, pues, verduras o frutas que puede congelarlas para que duren más tiempo. Lo más importante es que compren lo necesario. Valeria Ponte, Telemundo.